Representantes de colectivos ciudadanos presentaron esta mañana la plataforma denominada Defiende tu Voto. Se trata de una veeduría electoral en la que ya se han inscrito más de 70 mil voluntarios. El objetivo es que este domingo 2 de abril, a partir de las 4 y media de la tarde, este grupo de ciudadanos llegue a los recintos electorales y envíe a esta plataforma los resultados registrados en las actas públicas. Quienes impulsan este proceso afirman que luego de conocer los datos oficiales, la plataforma servirá de herramienta para que las organizaciones políticas comparen los resultados. Escuchemos a Néstor Marroquín, miembro de esta veeduría. Decirle de manera pública a la ciudadanía, tenemos esta información, es decir, de las 41 mil juntas aproximadamente que son, poderle decir, tenemos de parte de la ciudadanía 10 mil, 20 mil, 30 mil, o quien sabe la totalidad de los datos, ¿no es cierto? Y con esa fuente que tenemos, y obviamente después de haber validado esa información, poderla poner a disposición de los partidos políticos que si eventualmente quieran hacer una impugnación y si es que eventualmente fallan sus sistemas de control, pues que también nosotros estamos en esa capacidad de compartir esta información.